Hola amigos, ¿qué tal? Soy César Porta de Casa de la Literatura y hoy les hablaré acerca de la organización de los recursos visuales y artísticos relativos a la exposición La Vida sin Plazos del Pabellón Perú de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Casa de la Literatura estuvo a cargo del espacio expositivo del Pabellón Perú en la 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para este proyecto se realizó una adaptación de la muestra La Vida sin Plazos, desarrollada en Casa de la Literatura hacia finales del 2019. La exposición ha sido una revisión del contexto social del país en los 90 desde la perspectiva de diversas autoras que publicaron principalmente en Lima y que a través de su producción cuestionen y confrontan el contexto social de la época. El pasar de un lugar cerrado como lo era la Sala de Exposiciones 1 de Casa de la Literatura donde se tiene un control espacial delimitado hacia una zona abierta de forma triangular en su base como es el vestíbulo 2 de la Expo Guadalajara en el papá de la derecha que está marcado con morado podemos ver el área asignada implica tomar una serie de decisiones sobre la propuesta original para trasladar los conceptos visuales básicos que propone el guión curatorial y que no se pierda su mensaje en el camino. Existe una serie de recursos visuales que se priorizan sobre otros y que en algunos casos se proponen como nuevas ideas para revitalizar la propuesta original. Estos podemos organizarlos de la siguiente forma. Paneles y pedestales. Las piezas en exhibición requieren de soportes donde instalarse para la visita al público. Es por eso que aprovechando la libertad del espacio vacío y teniendo como única pauta el diseño radial del pabellón Perú, se optó por crear grandes poliedros irregulares que evitan las líneas de 90 grados alineados a la forma radial del planteamiento del pabellón. Estos elementos buscan reforzar el sentido de caos de la Lima violenta de la época que cubre la muestra y a través de su disposición en el espacio nos remite a una ciudad estallada y en escombros, con una arquitectura informal, estructuras inconclusas y un movimiento constante sin un orden aparente. El plano de Lima. Originalmente ubicado en una de las paredes principales de casa de la literatura, el plano de esta versión de la muestra servía para ubicar ciertos puntos referenciales para los escritores que formaban parte de la exposición. Como es la Universidad San Marcos, Quilca, Bares de Barranco, Centros Culturales, entre otros. Para la adaptación a Guadalajara se decide utilizar esta gráfica como telón de fondo en el piso de la zona expositiva. Y es a través de su diseño de líneas enmarañadas que se extienden por toda la exposición que se refuerza esta sensación caótica con esta serie de calles que se cruzan entre sí de manera laberíntica que los visitantes recorren de manera simbólica. La imagen de prensa. El contexto histórico sobre el que reposa la obra de las escritoras de la muestra es fundamental para la exposición y para poder evidenciarlo es que se recurre a una serie de imágenes de recortes de periódicos de la época que grafican la situación del país y de su gente. Así como la muestra original, en esta adaptación se le da mucha importancia al archivo fotográfico y en especial a la imagen de prensa como testigo clave. A través de la edición fotográfica se destaca aún más el efecto del grano propio de las rotativas para acentuar el carácter documental de las imágenes y su procedencia. Y son ubicadas a gran escala dentro del espacio expositivo complementando el diseño museográfico. Pieces artísticas. Complementando la instalación existe una serie de piezas colocadas en diversos puntos de la muestra en Guadalajara creadas por Juan Osorio y Trudy Macha. Se trata de ventanas protegidas por cintas con fragmentos de poemas y textos de las autoras de la muestra. Estas piezas hacen referencia a la manera en la que en la época de violencia del país, las ventanas de las casas en Lima se cubrían con cintas para que ante una eventual explosión producto de un coche bomba, los vidrios no se destruyan y hieran a las personas dentro de las casas. Estas ventanas simbolizan también un umbral que separa lo íntimo del hogar con la violencia de la calle, lo público y privado, que está presente en el planteamiento de la obra de las autoras y en la manera como se enfrentan al mundo a través de su producción. Bien, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.